24.000 millas náuticas son las que va a recorrer el Espérides. Comienza una nueva campaña antártica y ya son 28 en una de las zonas más difíciles para navegar. Complicada es la misión, pero también la salida. Los 60 tripulantes se despiden aquí de sus familias, a las que no verán hasta dentro de 166 días. Estamos medio acostumbrados, pero uno nunca termina de acostumbrarse a eso. Pues triste y por otro lado orgullosa. A su trabajo la apasiona y lo paso muy bien, pero también es verdad que hay muchos momentos de carencias, afectivas y demás. Y también lo pasan mal porque al final se van muy lejos. El buque participará en 30 proyectos de investigación científica. La campaña antártica, otro año más. Esta campaña llevará a bordo siete proyectos de investigación, lo que es la fase de investigación marítima. Y realizaremos también lo que es la apertura y el cierre de bases desde nuestros dos puertos logísticos principales, que son Ushuaia y Punta Arena. Decenas de familiares y amigos de los tripulantes han asistido a esta despedida del Espérides, que zarpa este viernes y volverá al puerto de Cartagena el 8 de mayo del año que viene. Gracias. 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 ¡Gracias!